Muy buenas noches a todos y más que feliz de estar de nuevo con todos ustedes. Hoy aquí en la intimidad de mi hogar empezaremos con una nueva serie de programas entre mujeres. Hoy estaremos con tres mujeres sobrevivientes del cáncer. También Rita la luz divina con sus consejos espirituales. Pero no se muevan que enseguida regresamos después de unos breves consejos espirituales. ¿Qué está pasando en estos momentos? Sí, pero yo dije, ¿qué voy a hacer ahora? Espero el martes. El lunes era Labor Day y el martes fui al médico. Y cuando fui al médico efectivamente, no, Lenny, mira, hay que hacerte un mamograma, hay que hacerte un ultrasound, me mandé para allá. Y efectivamente, mira. ¿Cuál va a ser la pregunta? Exacto. El sexo. Es que eso es algo que me llama mucho la atención. ¿Por qué? Mira, muchas veces las personas cuando se enferman se echan a morir. Entonces abandonan lo que es el matrimonio. Y muchas veces dicen, no, mi esposo me dejó porque me enfermé. Es verdad que en esa etapa uno no piensa en el otro, en el sexo, porque estamos pasando por un momento doloroso. Y no piensas en esa otra parte. Y quizás muchas veces nosotras mismas tenemos mucha culpa de que los esposos algunos no reaccionen de la misma manera. Perdóname, pero en ese momento tú eres la afectada, tú eres la que necesita el apoyo de tu gente, de tu marido, de tus hijos. Es verdad. Y ellos tienen que entender en ese momento no abandonarte. Exacto. No, no, de ahí te sigo diciendo. Es el momento en que nosotros necesitamos este apoyo. Más de esa persona. La mayoría de las veces eran mis hijos. Después que él se fue de tu vida, voy a ser fuerte con esa pregunta. Sí, 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 sí. Quiero que me la contestes. Pregunta, pregunta, pregunta. Después que él se fue de tu vida, ¿fue porque se fue con otra mujer? Hubo cosas por el medio, sí. Ok. Ese hombre no te quedó. Que no lo aceptó. Ese hombre nunca te quiso, perdóname, porque si ese hombre te hizo a ti eso en este momento tan difícil de tu vida, ahí no hubo amor. Mira, yo investigué y yo vi de que las mujeres de la edad de 40, 50 años son las que más cáncer cogen. ¿Por qué es eso? Bueno, hay un porcentaje elevado, por supuesto. Muy elevado. Sí, de esa cantidad de tiempo. Primeramente quería decirte algo, Eli. Decirles a las amigas, a todas estas mujeres que nos están escuchando y que nos están viendo, perdón, que cuando uno se sienta mal, el cuerpo es algo maravilloso. Te avisa cuando algo no está funcionando. Yo le quiero dedicar un momentico a este programa a mi abuela que está muerta en paz de cáncer. Ella fue víctima del cáncer, del linfoma. Me emociono un poquito. Ella no lo sobrevivió porque no fue fuerte. Y mi suegra hoy está viva. Descanse del seno dos veces porque fue fuerte. Todas estas mujeres me emociono. Que están ahí en estos hogares. Fuerza, por favor, para que puedan salir adelante. Así es, y que Dios me amó. Y enseguida regresamos con Rita a la luz divina que está con nosotros aquí. Venga. ¿Necesita reparar su transmisión? Llame a Camilo Transmichos Repair. ¿Se quedó averiado? No se preocupe. Nosotros le remolcamos de gratis con la reparación de su transmisión. Los técnicos de Camilo Transmichos Repair son certificados y calificados en la reparación de cualquier tipo de transmisión, garantizando así nuestro trabajo por un año 12.000 millas de garantía. Con diagnóstico computarizado, totalmente gratis, para todo vehículo doméstico e importado. Camilo Transmichos Repair. Bueno mi gente, espero que hayan disfrutado de este primer programa entre mujeres, que vendrán muchos más. La semana que viene un tema muy, muy, muy importante y muy educativo para esos jóvenes en sus hogares. Una niña violada de 14 años por Facebook. No se lo pueden perder. Y bueno, ya me despido y como siempre digo, nunca, nunca te den por mentir. Jamás los quiero. Bendiciones.